¿Cómo te sientes Ricky? ¿Cómo te sientes Ricky? Y pues ya vemos donde estamos y me gustó y lo estoy presentando, lo presenté en Estados Unidos y en Australia en inglés, ahora lo estoy presentando aquí en español y a ver que pasa con calma, no estoy... Yo tengo una inclinación, yo creo que yo sé muy bien lo que va a pasar, es un hit, por supuesto, es un hit y tu nueva producción también, te quedas por Australia, regresas acá a los Estados Unidos Bueno, vuelvo a Australia ahora a hacer conciertos, tengo una gira de conciertos en el mes de octubre y vuelvo para meterme al estudio y trabajar en una rumba bien buena, voy a estar viajando a Brasil y a España para hacer música, pero volvemos a Miami si Dios quiere Ricky, eres una persona que siempre defiende los derechos de todas las personas que piensan en la igualdad, igual que yo, tu compatriota Mark Anthony esta semana fue criticado por algunas personas odiosas acerca de cuando cantó La hermosa rendición de Dios bendiga a América en Nueva York, ¿cuál es tu mensaje para estas personas? ¿Pensaron ni sabían ellos? ¿Estas palabras odiosas? Realmente, realmente malas y malas palabras contra Mark Anthony Me dio mucho coraje y fue uno de esos momentos donde tuve que parar, reaccionar, perdóname, respirar y no actuar con coraje porque es lo que estoy predicando, no puedo hacer eso Entonces, me da mucha lástima, pero lo único que tenemos que hacer los latinos es simplemente hacer un trabajo honesto en todo lo que hagamos Hablar de nuestra cultura, mantener los pies bien puestos de la tierra y simplemente educar al ignorante Felicidades Ricky Muchas gracias a ti mano Todo lo mejor para ti mi hermano, siempre Ricky Martin